Llegó el gran día, llegó el gran momento y tenemos la emoción y la ilusión del primer día. Hemos disfrutado mucho del camino, un proceso sub-20 muy bonito, como todos, con obstáculos, con algunas piedras que hemos tenido que sortear, desde lo deportivo, desde lo económico, pero que nos ayudan a generar en nuestras capacidades las posibilidades de cómo salir adelante. Estoy feliz, estoy contento, estoy satisfecho en el momento que llegan los jugadores, gracias a Dios, todos sanos, y contra Colombia, uno de los candidatos al título, es un buen rival para comenzar. Lo hemos preparado muy bien, nos conocemos muy bien, porque nos hemos enfrentado, no solamente en la sub-20, sino también en la absoluta, entonces tenemos estilos muy claros, muy claros, y de ahí que le hemos entregado la mayor y mejor información a los muchachos. Hemos hecho un acondicionamiento físico a todo dar, se han entregado al máximo, y estamos preparados, estamos ya aptos para llegar a la competencia y comenzar a disputar tres puntos. Estoy satisfecho por el esfuerzo de todas las partes, tanto de jugadores, como de dirigentes, y de todo el equipo de trabajo, de toda la familia Vinotinto. No nos hemos guardado nada en este proceso, como tampoco lo hicimos en el sub-17, subcampeón de Sudamérica, como tampoco lo hicimos en el anterior sub-20, subcampeón del mundo, y ahora queda a plasmar en la cancha todo lo bueno que se ha hecho a lo largo de año y medio, todo lo bueno que se ha hecho en estas últimas cinco semanas, en las que hemos fortalecido la parte física y la parte táctica. El equipo llega con un nivel de verdad admirable, con un recorrido que pocas selecciones en Sudamérica las tienen, pero bueno, ahora es el momento del carácter, de la jerarquía, del aplomo, de la convicción, de la personalidad, para llevar en el partido oficial todo lo que hemos acumulado de trabajo. Siempre los primeros partidos son de mucha tensión, no hay tanta soltura, siempre los primeros partidos son de estar muy precavidos, el jugador todavía está un poco tenso, de mucho conocimiento, pero ya después del segundo o tercer partido empezamos a encontrar a los futbolistas en un mejor nivel individual y colectivo. Pero, como desde el primero cuenta con los puntos, en la disputa de los puntos, tenemos que ser agresivos, tenemos que ser mentalmente muy atentos, estar muy, muy enfocados. Es de detalles, es de pequeños movimientos, es de aprovechar oportunidades, de que no las tenga el rival, de tú poder hacerlo y marcar diferencias. Quiero aprovechar el momento para enviarle un gran abrazo a todos los futbolistas que formaron parte de este lindo proceso de año y medio, y que hoy no están dentro de la lista definitiva de 23, pero que con el trabajo, con el esfuerzo, con la entrega de ellos, han hecho que los compañeros que están aquí representándoles sean muchísimo mejores, que hoy seamos un equipo mucho más fuerte y mucho más competitivo. Abrazo para todos ustedes, los quiero mucho, valoro cada entrega, sientan cada triunfo de la selección como suyo, porque también les pertenece. Quiero, antes de hacerle un llamado, agradecerle a todos los venezolanos en Chile que nos han venido a apoyar en cada entrenamiento, que nos han hecho sentir como en casa. Aquí, en este lindo país y tan futbolero, estoy seguro que Rancagua va a ser una provincia más de nuestra Venezuela por la cantidad de compatriotas que nos van a acompañar. Y allí vamos a estar para trabajar, para luchar, para entregarnos al máximo, para darles una alegría. Hoy, que estamos de visitante, en cancha, pero en tribuna vamos a sentir ese aliento de toda nuestra gente. Han agotado las entradas y allí nos van a hacer sentir una grandísima felicidad.